Música 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 Jalootei ¡Solo! Disculpen la risa ¡Solo! ¡Solo! Llegué ¡Dale, dale! ¡Bien, salve! ¡Bien, salve! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Eh, tengo gente acá! ¡Arco! ¡Arco! ¡Bien, ven, ven! ¡Dale, dale! ¡Ven, salve! ¡Arriba, viejo! ¡Bien, salve! ¡Ven, salve, pavón! ¡Ven, salve! ¡Ven, salve! ¡Eh, Mati! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Tiralo, con! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Muchos años! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mati! 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 ¡Larga! 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 ¡Gabitito! Los delanteros curá! ¡Al arquero va! ¡Al arquero! ¡Gabit! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Se've este bajo de ahí! ¡Tira! 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 ¡Tira ¡Solo! 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 ¡Papá! ¡Solo! ¡ ons aplauso! ¿Sabes no es? ¡Atrága! ¡Atrága! ¡Habá! ¡Fráver! ¡Ah! ¡ euros! ¡Atrága! ¡Dale el match, dale el match! ¡Dale! ¡Tranque, tranquilo, tranquilo que saben ustedes, tranquilo! ¡La origan! ¡La origan! ¡Sacalo, sacalo! ¡Mucho, Juan! ¡Bien Madre! ¡Bien Madre! ¡Que nos treda! ¡No se vayan! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Esta aquí y se vayan! ¡Sacalo, sacalo! ¡No se vayan! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos acá, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Vamos acá, vay! ¡Vamos allá! ¡Buenos hatófal! ¡Vamos, Marquero! ¡Vamos, Marquero! ¡Vamos, Marquero! ¡Una sola, hasta que se hace! ¡Está lejos ahí! ¡Vamos, L Al Rejo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, huevito, bien! ¡Dale, párense, dale! ¡Vamos, vamos!